Se realizó en las últimas horas un consejo de seguridad para analizar la difícil situación de las comunidades indígenas, en especial la etnia Agua. Una valoración de la situación actual del pueblo Agua, de la organización UNIPA, frente a los últimos hechos que se han presentado, cuatro asesinatos en los últimos seis días, y amenazas que se están presentando en el territorio Agua. Hay tres autos de la Corte, indicando y llamando al Gobierno Nacional a la protección del pueblo Agua, lo mismo lo ha hecho la Corte Internacional de Derechos Humanos. Según el secretario de Gobierno de Nariño, los hechos son aislados y no de una masacre como se dio a conocer en primera instancia. Son hechos aislados, lamentamos pues estos hechos, pero se ha dicho que son hechos aislados, no se habla de una masacre como se ha determinado en algunos medios de comunicación, son hechos aislados, sucedieron la semana pasada y en cada uno de estos hechos ya hay avances respectivos, la Fiscalía ya tiene avances, incluso en uno de ellos ya tiene emitidas unas órdenes de captura que esperamos se hagan efectivas en las próximas horas o en los próximos días. El funcionario aseguró que se adoptarán medidas especiales de seguridad en la zona, ante la crítica situación por la presencia de grupos armados ilegales en el territorio indígena. El funcionario aseguró que se hagan efectivas en el territorio indígena. El funcionario aseguró que se hagan efectivas en el territorio indígena. El funcionario aseguró que se hagan efectivas en el territorio indígena.